Hoy comenzó a funcionar el nuevo sistema de banda cambiaria para el precio del dólar. El Banco Central dejará que la moneda fluctúe entre los topes establecidos de 34 y 44 pesos sin intervenir. Solo lo hará en caso de que el precio traspase algunos de esos límites. El pastelero comodorense Gastón Salas preparó el postre de la mesa de Mirta Legrán. El ganador del reality Bake Off fue invitado en el marco de la celebración de los 50 años de los tradicionales almuerzos. Las empresas Rawson y 28 de Julio suspendieron los recorridos por los barrios de Trelew y reparticiones públicas de Rawson. Reclaman al gobierno la actualización de tarifas y denuncian una grave situación financiera.